¿Cuánto puede variar tu equipo con respecto a este final? Sí, bueno, definitivamente algo va a variar, ahora tenemos que esperar que mañana se reincorpore en Loba con Álvarez, ver cómo llega, porque es un viaje, una travesía complicada desde Seúl, y con el cambio de horario y todo vamos a ver cómo llega para ver si puede ser la partida, si puede ser una alternativa, tenemos que seguir pensando que hay que sumar bastantes minutos todavía este partido, para no tener que necesitar sumar la última fecha, la idea es esta fecha tratar de terminar con el tema de la bolsa, entonces van a haber algunos cambios con respecto al partido que jugó, al equipo que jugó este domingo comercial. ¿Cómo va el objetivo de llegar seguramente al segundo puesto? ¿Es objetivo o no para hacer la cabeza del grupo de los pares? Sí, obviamente, lo que nosotros pensamos es estar en la línea par, ya sabemos que sería más difícil, no imposible, pero más difícil entrar en la línea par, entonces nosotros vamos a, lamentablemente no dependemos de nosotros, dependemos de otros resultados, pero igual, yo creo que tenemos un fichos asequible para sumar los seis puntos, yo creo que sumando los seis puntos podríamos estar en la línea par, que es lo que pretendemos. ¿Existe esa confianza de que los otros equipos se caigan también porque ustedes, como lo decías, dependen mucho de, no dependen de ustedes, sino dependen de los otros equipos? Sí, dependemos de que la U tenga un traspies, que si la U no tiene un traspies, lamentablemente no lo vamos a poder pasar, ¿no? Pero tenemos esa confianza, ¿no? Viendo cómo, sobre todo después de haber visto a Comercio el domingo con nosotros, ¿no? Comercio tiene muy buen equipo, que no entendemos por qué está tan abajo en la tabla, yo estoy seguro que va a salir de esa incómoda situación, y la U llega con, bueno, con Galique, Pulsado, Chaga, que tiene cinco maridas, no puede jugar, llega un poquito disminuido, ¿no? Entonces, esperemos que no sume tres puntos en Moyobama para poder depender únicamente y exclusivamente de nosotros. Gracias, doctor. Con el tema de la bolsa de minutos, ¿han analizado cuánto jugadores van a usar a Tegalvez? Tal vez dos, tres, para que llegue la última fecha entre Vallejo y uno, no sé. Sí, dos mínimos, que arrancarían, estaríamos pensando hacer 180, y de repente un tercero para terminar de cerrar la bolsa con los 135, más o menos, que nos falta por sumar. Probablemente, de repente, acá hay la posibilidad de que arranquen los tres y hacer un cambio en el medio tiempo si se necesitan. Son jugadores, ojo, que no son jugadores que los tenemos ahí, son jugadores que no estorban el campo, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que, esperando terminar el punto para sacarlo, ¿no? Chávez jugó muy bien el día domingo, Ortiz hizo un partidazo, a Chávez lo tuvimos que cambiar. Chávez no está planificado cambiarlo, Chávez lo tuvimos que cambiar por un pisotón que le meten, que nadie ha comentado, pero fue una falta dentro del área que fue penal, que lo sacan del partido. Y al final lo hicimos entrar a Eracen, que entró muy bien, también los 20 minutos que estuvo en el campo, lo hizo de la mejor manera. Entonces, son chicos que aportan, aparte de aportar a la bolsa, que es lo que necesitamos, aportan futbolísticamente, que eso es lo importante. Así que, bueno, buen día, Juan Levan. Es decir, uno como profesional siempre quiere crecer en la visión, ¿no? De ser cada día mejor del rubro que se desempeña. Entonces, ¿tú no tienes la ilusión de quedarte como técnico del primer equipo? Porque, hermano, en el partido que aprobaste el último fin de semana, y después también también el tema de las 30 fechas finales, los partidos que quieran. ¿Tú tienes esa ilusión de quedarte como técnico del primer equipo? No, ahorita, ahora mismo no la tengo. No la tengo por muchos motivos. Primero, porque yo creo que hay que cumplir unos procesos que nos hemos planeado, hemos planificado dentro de acá del mismo club. Obviamente uno quiere crecer día a día, pero no necesariamente por estar en el primero voy a crecer. No puedo crecer mucho estando en reserva también, ¿no? Entonces, estamos tranquilos con los procesos que hay que cumplir y que hay que quemar etapas. Y sobre todo porque ahora nosotros venimos de un tema emocional muy complicado con todo lo que hemos vivido en reserva. Y emocionalmente, la verdad que no estamos preparados para asumir por ahora un primer equipo, porque hay que estar muy bien, hay que estar al 100%. Y nosotros en este momento no estamos al 100%. Hemos tenido un golpe muy duro, que todavía no podemos reponernos de ese golpe. Tenemos que convivir con ese golpe, porque la vida sigue, esto sigue, hay que jugar semana a semana, pero estamos todavía muy afectados, ¿no? Entonces, mientras menos tiempo dure esto, mejor para nosotros. ¿Qué tan complicado va a ser jugando en casa? Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo como todos los equipos que están ahí jugándose algo, ¿no? Uno juega en Sudamericana, otro juega en la Baja. Va a ser un rival complicado con un técnico nuevo que ya asumo que semana a semana le irá tomando la mano al equipo. En la cancha más complicada de todo el territorio peruano, no tendrá altura, pero es como jugar prácticamente en una alfombra, porque ni siquiera es sintético, ya no hay ni caucho ni pasto. Es lo que antiguamente se llamaba tartán. Entonces es complicado porque la pelota bota 100 veces antes de controlarla, pica muy rápido. El rival también juega, sabe jugar ahí más que nosotros porque están acostumbrados a entrenar ahí y a jugar ahí. Entonces va a ser un rival complicadísimo, ¿no? No por estar ahí hacia abajo y nosotros más arriba en la tabla va a ser un rival fácil, ¿no? Definitivamente va a ser complicado como todos los rivales que nos ha tocado enfrentar, ¿no? O sea, Cristal, a todos los rivales que le ha tocado enfrentar ha tenido ciertas dificultades para sacar adelante los partidos. Ya lo hubieron con Unión Comercio el domingo, ¿no? Ganamos 2 a 0, pero no es que ni le pasemos por encima ni mucho menos, ¿no? Fue un rival que se paró muy bien, nos planteó un muy buen partido y menos mal pudimos sacar los 3 puntos. ¡Gracias!